si me seguís en redes sociales habréis visto que estos días he estado he estado poniendo capturas sobre sobre plasma sobre cada de plasma el tema es que he quitado las dos únicas distros que tenía congenome puro y las he reemplazado por 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 su opción en cada plasma bueno para os voy a contar una pequeña historia de por qué me voy a a cada y abandono genome vanilla o vanilla 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 ice y si y si no de los 90 bueno yo tengo varios equipos la gente a veces me dice que no es que parece mentira que no me conozca y ya ese tiempo que tengo mira mira para empezar tengo hablamos de equipo donde pongo linux vamos a dejar el imac vamos a dejar el imac aparte que ahí no pongo linux yo tengo muchos equipos uno va viejo otro más nuevo otro más flojo otro más potentes y tengo un slim book y mera que hace un pc de escritorio como lo ha montado limbo pues el modelo de quimera se llama quimera pero el pc es marca placa base marca asus procesador intel y 5 12 mil 400 32 gb ram marca y persayan de esta como sea y persayan nivel 3 el disco duro ssdn vm de samsung la gráfica es una intel rca 770 mi niña bonita 16 gb de vram y bueno en este pc gordo vaya leche con el sol me dan la cara siempre en este pc gordo tengo 3 3 sistemas operativos tengo un triple boot tengo arlinos con plasma una instalación que tiene ya año y medio o más como ya he dicho en otras ocasiones para mí es un récord que una distro me dure un año pues ésta tiene un año y medio o más inclusive arlinos con plasma que ya se ha actualizado plasma 614 ayer la ayer inició en ella y la actualicé en este limbo quimera tengo arlinos con plasma tengo windows 11 con el escritorio windows 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 11 tengo windows 11 y tengo y tenía hasta ayer tenía fedora 40 con genoma 46 fedora 40 con genoma 46 que hice ayer formate que no me 40 perdón formate de fedora 40 con genoma 46 y le he puesto fedora 40 con cada plasma instalación limpia instalación limpia que actualmente va por plasmas hay 13 es muy fácil para no tocar los otros sistemas simplemente desde la instalación yo tengo arlinos con su partición raíz y partición de efe separada windows 11 separado y en un segundo disco duro mecánico de un terabyte que tiene este limbo quimera tengo una partición para datos que guardo por mis vídeos los que voy creando fondo de pantalla música etcétera pues yo hice la instalación como siempre indicándole la partición raíz y la puto de fía fedora sin tocarla las demás luego el pc inicia directamente con fedora entra la bios pones arlinos en el orden de puteo arriba entre en arlinos regenera el grupo que el grupo de arlinos quien se encarga de windows 11 y fedora regeneras el grupo de arlinos y ya en el art se te mete en su grupo a windows 11 y a fedora y una vez que tú vas a iniciar en la pantalla de group eliges con la flecha de dirección en cualquiera entrar y ya está así de fácil pues bueno en ese limbo quimera he cambiado fedora 40 genome 46 por fedora 40 kde plasma ahora mi portátil es limbo tengo un portátil ya sabéis que me tengo un sorteo un es limbo quimera pro x 15 15 pulgadas 2k de resolución nativa de pantalla ahí tenía ese portátil tenía antaño debían 12 con genome luego le puse fedora 40 le quité de bien y le puse fedora 40 con genome tenía hasta de ayer tenía en fedora 40 con generos 46 que genome va bien en un portátil por tema de los gestos que luego vamos al tema ese de los gestos y todo eso y me iba muy bien también el tema batería duraba le instale de tlp le activé tlp por su extender ya está y va muy bien pero le he quitado fedora 40 con generos 46 para ponerle plasma y en ese portátil pues en vez de ponerle fedora con plasma le he puesto debian 12 con con plasma 5 25 5 20 perdón 5 27 5 porque es una roca el plasma 5 27 lts hay que recordar que él y 3 es una roca eso es inmutable eso sí que es inmutable debian 12 con con plasma y luego tengo un mini pc de slimbo el slimbo one con ya sabéis con el md racing 7 4800 h con la gráfica integrada me dejé el portátil también tiene la md racing 7 5000 y algo no me acuerdo ahora con gráficos integrados se me dejé pero también va muy bien en linux en el md gpu pues en este en este mini pc de slimbo one que es el que uso normalmente para review pongo y quito pongo y quito pongo y quito pues ahí te ahí tengo debian 12 con kd plasma 5 27 5 como iba muy bien digo la pongo de portátil también luego tengo un pc viejo un pc viejo ya sabe mi pc viejo del año 2015 que me que le he comprado una envidia 1080 una envidia 1080 no 18 una envidia gtx 1080 puede ser cuando me acuerdo bueno una envidia mil y algo gtx no rtk ni nada en gtx una msi 1080 no sé qué me parece bueno ahí tengo linux min finamont de no me inventó finamo ese lo pongo lo quito para hacer pruebas de hecho llevo ya sin conectarlos semanas desde la última review que le hice a mí dentro de ese pc luego tengo un mac mini 2012 del año 2012 más mini intel ya viejito que también he hecho alguna prueba algún vídeo review de distro ahí con él es un equipo que ya no le puedes exigir mucho porque del año 2012 pues fijaos no el hardware y hoy en día las distros ya van queriendo más requerimientos pues si tengo ahora mismo thorin o s 17.1 es decir actualmente no tengo ningún genome vanilla genome como lo entendemos con su escritorio flotante su panel ciudad que se esconde etcétera tendría genome en linux min 22 que ya sabéis que cinnamont es un nacelle de genome es un escritorio pero por debajo está genome y también tengo genomen linux min perdón en en thorin oeste 17.1 que es genome pero muy retocado al estilo tradicional para el inferior pues como si fuera plasma como si fueran windows como si fuera un cinnamont etcétera entonces me he cambiado los dos genomas que tenía los dos genomes vanila que tenía en fedora con fedora en el portátil y en el quimera por plasma porque sabiendo vosotros que yo siempre he sido un defensor y un amante de genome no me lo verá pero ha llegado un punto en que ya no me encuentro y lo he acusado sobre todo en la pantalla nueva 4k que me compré en 4k y en 2k un genome vanila se ve vacío se ve triste se ve perdido yo lo veo si esto es muy subjetivo hay gente que le encanta de genome vanila que no le pone ni una extensión que no le pone nada y va a base de atajos de teclado por eso algunos comentarios me han dejado he visto unos comentarios que me han dejado y me han dicho he probado plasma pero cuando he visto que hay que hacer mucho uso de ratón y hay que configurar un mundo para los atajos de teclado me he vuelto a genomes es el quid de la cuestión que yo soy un usuario de ratón puro y de no usar ningún atajo de teclado entonces esto es muy subjetivo es lo que te adapta lo que te gusta lo que te late lo que lo que sientes realmente yo en genome llevo muchos años y he estado usándolo pero gente yo soy de panel inferior como en windows 10 windows 7 windows 11 de panel inferior con mi sistema y con mi bandeja de sistema donde me indican todos los programas que están abiertos ya se han minimizado ya está encerrado pero están corriendo en segundo plano ya sabéis que eso que no me lo quito y que para y que y que para tener medio decente eso hace falta tirar de extensiones cosa que hace zhoring para adaptarlo como él lo adapta ahora asisten 76 con cosmic pues está presentando otra visión de tener genomes yo soy de minimizar una ventana y tenerla abajo en mi panel inferior no tenerla flotando detrás de un escritorio yo no soy de atajos de teclado jamás no lo he usado en mi vida ni en windows ni en macos ni en linux no me defiendo con los atajos de teclado no recuerdo ni uno nunca jamás el único atajo de teclado que recuerdo es el dedico para darle la tecla de imprimir pantalla en el teclado para tomar una captura y punto a lo mejor alma f2 si me acuerdo pero ya está entonces nunca nunca he sido nunca me ha gustado nunca me acostumbrado nunca he investigado yo sé que hay gente que en cuestión de segundo pum 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 con los atajos se va gente que usa windows manager yo no podría usar un windows manager un tiling manager de esto es porque yo yo ya que le digo diga ya mi forma de ser y de hecho uso windows macos y linux de la misma manera con él con el pulsar de rato todo rato no habrá nada con un atajo ni el menú con la tecla windows que le da si se abre el menú tampoco yo quiero ir a una carpeta abro mi carpeta home si quiero ir a la carpeta imágenes abro un clic luego voy a imágenes otro clic veo la foto la abro la foto uy qué foto más bonita la cierro la foto cuando la veo y cierro la ventana y ya está y así para todo quiero ir a un menú a las preferencias a una opción voy a preferencia un clic entro en el menú otro clic entro en el submenú otro clic entre la opción otro clic y hay otro clic y así me voy entreteniendo y aunque tenga que dar 15 clic para llegar yo soy así entonces no no encuentro otra forma de en macos exactamente lo mismo en windows exactamente lo mismo el uso de que yo hago mis sistemas que tengo linux macos y windows es exactamente el mismo ahora yo yo vengo a genome que lo ha instalado mil veces hecho review mil veces me encuentro un fondo de pantalla y un panel superior con dos iconos o tres aquí y ya está y una cosa de actividades que si lo activamos echamos el cursor y se nos presentan las ventanas abiertas y ya está incluso cuando tú abres una aplicación esa aplicación que se te abre en el panel ese menú para que tú entres en la aplicación pues preferencias salir etcétera no lo quitaron con m46 también que se puede activar mediante una extensión entonces yo eso de que cuando tú minimiza en las ventanas que realmente no se minimizan por eso que no me sólo pone el botón cerrar no ponen ni maximizar ni minimizar la gente me dice es que con el clic central es que doble clic en la barra de título de ventana no 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 sí 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 para ti me parece perfecto pero yo quiero mis tres botones es que eso ya no no ya ni ya yo quiero mis tres botones y yo ahora minimiza una cosa realmente no se minimiza se queda ahí detrás flotando como si fuera hay pato ese o como si fuera a ellos de iphone o el pato ese del iphone que es exactamente lo mismo es un calco que no me es un calco de ipad o ese la gente dice no es que macos es una copia de genomen o al contrario macos estaba antes antes que antes que el nombre el nombre el actual genome con una madre empezó siendo un calco por así decirlo de una copia intentando ser macos y luego evolucionó hacia ipad o ese lo que ha hecho esta distro china como se llame no me acuerdo la distro de esta china que es muy bonita de estética pero no me acuerdo pues yo eso de minimizar y encontrarme las aplicaciones ahí flotando si quiero ir a otro lado pues no me gusta yo minimizo que se me vaya a mi a mi panel inferior eso es lo que yo quiero lo que yo esté acostumbrado para mi trabajo simple y normal es lo que yo estoy acostumbrado o bueno es que las puedes pasar a otros escritorios virtuales si no me puedo poner puedo abrir 18 escritorios virtuales pero no no me apaño yo ahora pongo aquí dos aplicaciones abiertas en escritorio número 2 en el número 3 pongo tres aplicaciones abiertas eso lo tengo también más con los de los criterios virtuales y jamás lo he usado en macos jamás jamás en macos minimizó y se me queda en el doc inferior ya sabéis que macos tiene un doc la que puedes poner en que no me puedes poner en que no me das tu doc ya no es lo mismo se siguen quedando y flotando y sobre todo ese 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 panel de genome con esa bandeja de sistema ridícula con ese empeño que tienen en quitar cosas en recortar cosas con ese empeño que tienen en quitando los tres botones de las ventanas bueno me dicen mucho es que es la visión de los desarrolladores de los desarrolladores a ver si me si me aclaro de genome que tienen esta visión que quieren en este escritorio así tipo hay pato ese está en su derecho a su visión pero no es la mía no es la visión mía de lo que es un escritorio de un sistema operativo que puedo estar yo soleto y no ha evolucionado o miren tengo 50 años aquí estoy fijaos qué guapo soy pero no es mi visión yo quiero un panel yo quiero un panel inferior yo quiero mi bandeja de sistema importantísima con mis aplicaciones que estén corriendo en segundo plano o minimizadas ahí con su iconito en mi bandeja de sistema que eso es lo principal para mí quiero mis tres botones las ventanas y quiero que cuando se minimice una cosa no se quede flotando detrás y quiero ir con mi puntero de ratón a buscar las cosas aunque tenga cada 15 clic no quiero atajos de teclado porque no soy no me acostumbro nunca he sido de atajos de teclado no lo recuerdo y aunque lo recordara coño que no quiero hostia y punto tú te puedes adaptar a la visión de de los desarrolladores de genomes de su la visión que ellos tienen de su escritorio pues sí pues yo no me he adaptado y llevo años usando lo es pero ha llegado un punto que me planto que me plantado y ha sido ahora la primera de agosto me plantado y no voy a usar o lo digo que ya no voy a usar más que no me van y la el genome que quieren la gente de genomes el genome que quiere los desarrolladores de genomes no voy a usarlo más a no ser que vuelvan por el redil y nos pongan nuestro panel nuestro sistema y las cosas como estaban antes en genomes 2 no voy a volver no voy a volver quiero mi panel y me distrae como cinamón quiero mi panel y me distrae como plasma quiero mi panel y me distrae como x fc quiero mi panel y me distrae como mate quiero mi panel y me distrae como windows quiero me distra y como macos no tiene un panel pero perdí en 6 try y mientras que no me siga empecinado en esa visión suya lícita de ese escritorio sideral flotante extractor férico atómico yo no vuelvo genomes para nada aquí ya lo estoy diciendo porque no me siento cómodo no no me siento productivo en ese genome fijaos qué contradicción que ese genomes lo hacen para la productividad más sencilla es más productivo y a mí es al contrario con el actual genome vanila no me siento productivo en zori me siento bien porque está adaptado entonces mi es limbo quimera tiene ar con plasma windows 11 y fedora y fedora 40 con plasma se borró se borró genome mi es limbo a mini pc tiene debían 12k de plasma se borró genome mi portátil es limbo pro x15 tiene debían 12 con cada plasma se borró genoma y va a seguir con con cada plasma mi pc del año 2015 tiene el in un mincín amo se borró genome como tal a cinamón y mi mac mini 2012 tiene thorin o ese 17.1 con genomes si a genome pero no a genome vanila no es el genomes y sideral flotante este ok así que a fecha de hoy abandonó genomes que no me como tal como que no me vanila cosa distinta que por mi canal al ser un canal que también se hace alguna revista que otra haga alguna revisión que puede pasar evidentemente lo requiere el canal lo requiere la audiencia hago una review sí pero para hacer una review no no para quedármelo que use thorin sí pero thorin tiene el genome adaptado a mis gustos que use sin que use perdón cinamón sí sin amor a genome pero sin amor pero no me está por debajo pero genome 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 como tal que no me vanila yo no me siento productivo no me siento realizado no me siento contento ok y lo abandono y es eso y yo pues bueno no voy a decir hoy es que el genomes o uno no ellos siguen en su proyecto como ellos ven su proyecto están están en su derecho por supuesto máximo respeto en ese aspecto pero la visión que tiene el equipo de desarrollo de genome no es la visión que yo tengo no es la visión que me gusta no es la visión que yo comparto así que lo siento me voy de genome bueno ya me ha ido ya no me queda nada de genome se nos rompió el amor de tanto usarlo como cantaba la queridísima la más grande refío jurado se nos rompió el amor de tanto usarlo de tanto darle sin medida las cosas tan bonitas duran poco jamás tuvo genome siete vida buena gente siento haberme alargado mucho pero estoy aprovechando para ver si funciona el aire del coche y se me rompió otro día man sopla 500 ahora por el aire así que mis respetos a genome por supuesto ya todos en general pero yo me quedo en escritorios con panel inferior sin ventana flotante y consistirá y completo como son plasma como son cinemón como son xfc y bueno y y thorin que tiene él el genome adaptado a lo que yo quiero y luego ya veremos sí y luego ya veremos cosmic cómo va el tema